Hoy hemos mantenido la reunión de la Comisión de Seguimiento con la Universidad de La Laguna del Grado de Enfermería en la Isla, con muy buenas noticias, como es esa plaza que se va a licitar de un profesor o profesora aquí en la Isla de La Palma para seguir creciendo en presencialidad en la isla. Y además hemos avanzado en los pliegos de la ampliación de la sede de la unidad docente, que estará ubicada en la parte baja donde está ahora mismo y que cambiará su entrada a lo que es la sede, además de tener una sala de estudio propia, no solo para el alumnado de la Universidad de La Laguna, sino para todo aquel que quiera estudiar y que esté en esta zona de la Isla de La Palma 24 horas, sino también por un espacio de ocio y un office para el alumnado. Una reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio que tenemos entre la Universidad de La Laguna y el Cabildo de La Palma, pues como es preceptivo, tenemos un seguimiento muy directo sobre cómo está evolucionando la sede y esta docencia que tenemos de la universidad aquí y ha sido muy fructífero. En definitiva, hemos puesto de manifiesto la buena colaboración, hemos destacado esa implicación de las dos entidades, tanto a la universidad, si está atendiendo a los estudiantes cuando ha habido alguna incidencia, el Cabildo igualmente, como tuvimos al comienzo del curso. Creo que la situación ahora es, bueno, pues no hay ninguna incidencia destacable, la docencia se está desarrollando con total normalidad y tal vez el elemento que yo destacaría de la reunión de hoy como más importante es la propuesta o la convocatoria de una plaza de profesor contratado vinculado al Hospital de La Palma para reforzar la docencia presencial en enfermería, que es una de las reivindicaciones que tienen los estudiantes y también nosotros. Tenemos que reforzar esa docencia presencial y creo que esto es un elemento, bueno, es una buena noticia para el campus y para este convenio.